Hola ratones de biblioteca, soy Tatiana de Ratón de Alexandria y hoy os traigo una nueva reseña. Hace tiempo que os quería hablar de esta novela, porque no todo es género en La Viña del Señor, también hay otras cosas, hay histórico, hay contemporáneo, esas cosillas que no son género. Y en este caso os traigo La Comadrona, es un libro escrito por Katia Ketchuk, que es una escritora y cantante de punk finlandesa. La novena venía recomendada por mis padres, que la clasificaban como muy dura. Al leer la sinopsis, que decía que era una historia situada en la Segunda Guerra Mundial, que era una historia de amor entre una comadrona y un oficial de las SS, pensé que sería dura porque estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial y porque tendría esa frialdad y ese escepticismo que suelen tener los escandinavos, pero nada más alejado de la realidad. Ahora, La Comadrona es un libro duro, sí, pero sobre todo es rudo, es feroz, es visceral. Los personajes, las situaciones, el contexto, incluso el estilo narrativo es muy punzante y siempre nos muestra el lado más feo y más terrenal de todas las situaciones y de todas las cosas. Incluso cuando algo parece que vaya a ir mal, seguro que irá mucho peor de lo que te lo has pensado. Pero hay una cosa que hace que toda esa oscuridad, que toda esa fealdad, que toda esa dureza se redima. Y eso es el amor. Porque sí, señoras y señores, por encima de todo, La Comadrona es una historia de amor. Vale, es una historia dura, es horrible, es ruda, pasa en la Segunda Guerra Mundial, pasa en un campo de prisiones rusos, está lleno de abortos, amputaciones, muertes, putrefacción, envenenamientos, traiciones... Sí, es una obra heavy, pero lo que hace que todo eso sea guantable es un amor puro. Y cuando digo puro no quiero decir inocente o virginal, no, no, no. Hablo de un amor que sale desde las entrañas y que hace que seas capaz de soportar cualquier cosa. O sea, imaginaros la protagonista, que está enamorada de un oficial de las SS, ella vive en su pueblo siendo comadrona y, bueno, salvando a todas las vidas que puede, haciendo de partera, etcétera, etcétera. Pero cuando se entera de que este señor, que el hombre al que ella ama y que ha conocido en su pueblo, se va a un campo de concentración, pues ella le sigue de cabeza. Es ese tipo de amor loco, sin límites, ese es el amor del que habla la comadrona. Quizá la única pega que le encuentro al libro es que tiene una estructura que al principio es un poco confusa, que habla mucho y hace muchas referencias a Finlandia geográficamente, que evidentemente si no eres de allí, pues te pierdes un poco. Y que también hace muchas referencias, o bueno, la cronología está situada allí en la Segunda Guerra Mundial y si tú no tienes muy claros ciertos eventos de la historia finlandesa dentro de la Guerra Mundial, pues igual te pierdes o se te escapan cosas. Pero me da más la sensación de que quizá no consigas entender exactamente como lo entendería un finlandés, pero para mí no se pierde el kit de la cuestión, no se pierde la historia entre la comadrona y el oficial de las SS. De ahí no pierdes nada, quizá pierdes eso, pues un poco de contexto, pero no es esencial para entender la historia. Ya os digo, al principio la estructura es un poco confusa, pero una vez pasas las primeras 50 páginas que la historia haya arrancado, a partir de ahí la comadrona te pega un viaje que flipas. Si os gustan los libros de amor bonitos y tiernos, o si os gustan esas historias que son muy duras, pero que son como muy frías y muy asépticas, entonces este libro no es para vosotros. Pero si os va a la marcha, si no os importan las vísceras y las tangres, si os gusta que un libro remueva, si creéis que el amor puede ser el salvoconducto para cualquier tipo de sufrimiento, o os gusta un libro donde haya una protagonista fuerte y ruda que es capaz de sobrevenir cualquier tipo de adversidad por muy feo y desagradable y asqueroso que sea el resultado, entonces la comadrona sí que es para vosotros. Oye, pero hay que tener estómago, ¿eh? Para leerla, que luego no quiero que me vengáis llorando. También, de verdad, muchísimas felicidades a la traductora, que es Dulce Fernández Anguita, porque el libro está pagado de expresiones como muy rurales y muy populares y muy terrenales, que además son muy escandinavas. Y creo que hace un trabajo excelente porque gracias a su traducción se entiende mucho el estilo y lo que quería transmitir la propia escritora y creo que de verdad hace un trabajo excelente. Como ya os digo, la comadrona es un libro que hacía mucho tiempo que tenía ganas de compartir con vosotros porque me gustó muchísimo. Realmente creo que es un libro que vale mucho la pena leer porque es una experiencia diferente y de verdad es un libro súper especial, súper diferente y muy, 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 muy interesante de leer, que te engancha, te remueve, te pega un viaje que flipas, pero lo acabas disfrutando un montón. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Ya leeréis si habéis leído La Comadrona, si no lo habéis leído, si os han entrado ganas, si habíais oído hablar de él. Espero vuestros comentarios abajo y nos vemos la semana que viene con un próximo vídeo. Hasta entonces, feliz lectura. ¡Gracias!